Oiga usted, pues buenos días, buenos días, feliz inicio de semana para todos. 28 de agosto de 2023, hoy muy temprano salió una noticia de que se separan por fin, después de muchísimos años de carrera, más de 47 años de carrera se separan mis excompañeros los temerarios. Fue la noticia que nos despierta el día de hoy. Gracias a todos los que me mandan mensajes para preguntarme. Estamos investigando, estamos haciendo llamadas y les tengo unas noticias muy importantes. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué se retiran? ¿Por qué vienen a México? Todas esas noticias ya en un ratito más, en un ratito más, vayan a mi canal de YouTube. Estoy como Charlie Abrego en YouTube. Ahí te voy a explicar. Vamos a llegar un poquito más, más allá de lo que ellos llegaron, porque ellos nada más así, así como que se despertaron y tras dan la noticia. Por ahí alrededor de las 6 de la mañana. Así nada más, así, así. Vámonos. Oiga, no. Oiga, no, no. Tampoco se vale así. ¿Y qué vamos a hacer con todos los fans, con toda esa gente? Es como abandonarlos definitivamente. Y hay un trasfondo que te lo voy a explicar. Un programa completo que ya estamos a punto de entrar a grabar. Para que vayan en un ratito más, en un par de horas. Tal vez ya esté ahí en mi canal de YouTube, donde voy a hablar de todo. Ellos se retiran a los 47 años de carrera. Anuncian el resto de la gira para el 2023, cumplen en Estados Unidos. Y el 2024, México, Centro y Sudamérica. Terminan el 24. Yo calculo que con 28 años y medio, casi, perdón, casi con 49 años de carrera, más o menos. ¿Tienen que retirarse para hacer un reencuentro? Yo les pregunto a ustedes. Yo no sé. ¿Se despiden en el 49 para festejar 50 años con el reencuentro? Yo les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el trasfondo de este tema? ¿Por qué se retira nada más así? ¿Cómo así? ¿Es una estrategia maestra? De todo eso se van a informar en un ratito más. Viene al pendiente de mi canal de YouTube. Lo vamos a sacar en un par de horas. En un par de horas ya está el programa en mi canal de YouTube, donde te voy a decir las cosas sin pelos en la lengua, a mi estilo, a mi modo y lo que yo pienso. Ahí los espero. Les mando un abrazo. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos.